Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, espero que hayáis disfrutado mucho del fin de semana porque hoy comienza de nuevo nuestra rutina de spa en casa. ¿Hoy qué vamos a hacer? Vamos a comenzar el lunes cuidándonos las uñas. Vamos a dejarlas limpias, bonitas y cada vez más y más fuertes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner en un cuenquito agua tibia y sobre esa agua tibia vamos a exprimir medio limón. Lo mezclamos todo bien y vamos a poner nuestras uñitas a remojo durante 5-10 minutos. De este modo se van a ir ablandando, van a estar más receptivas para luego aplicar el aceite y también se van a quedar muy blanquitas y limpitas. Si fuera necesario, pues terminamos de limpiar con un cepillito y si no, pues así basta. Después nos secamos las manitas y a continuación aplicamos un poquito de aceite. Mi aceite favorito es el aceite de ricino. En segundo lugar es el aceite de argán, pero si no tenéis ni aceite de ricino ni de argán podéis utilizar cualquier aceite que tengáis. Incluso si no soléis hacer cosmética natural, también sirve con el aceite que tenéis en la cocina. El aceite de oliva, aceite de coco, de sésamo con el que cocinéis, el que utilicéis en la cocina. Y lo que vamos a hacer va a ser aplicar el aceite mediante un suave masajito en las uñas. Así suavemente durante 1-2 minutos y cuando ya creamos que haya penetrado lo suficiente, pues para no retirar del todo ese aceite, nos masajeamos el restante entre las manos. Así también aprovechamos y las vamos cuidando. Esto lo podemos realizar siempre que queramos, pero lo recomendable es hacerlo de 2 a 3 veces por semana para notar resultados mucho más rápidamente. Vamos a hacerlo, venga. 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 Gracias.